¡Hola, hola! ¿Cómo están? Soy yo, su amigo Octavio Rojas, que también soy All Might. Y bueno, aquí tenemos unas preguntas que me hace mi amigo Jorge López y dice, Estimado All Might, ¿cómo obtuviste la transformación para ponerte mamadísimo? Bueno, pues haciendo mucho ejercicio, llevando una vida muy sana, comiendo algo perfectamente balanceado, cero vicios y veme. Bueno, All Might, ¿verdad? No yo. Ok, así fue mi querido Jorge López. La segunda pregunta, Pulida Rana quisiera saber, respetado señor Rojas, Después de haber doblado Smithers durante tantos años, ¿qué sintió o cuál fue su reacción al saber que este salió del clóset? Bueno, pues me dio gusto, porque digo, creo que todas las personas que están en esa situación deben atreverse a hacerlo. Estamos en una época, en un momento de la vida, que ya no tienen por qué ser juzgados, ni criticados, ni estigmatizados, ni señalados. Creo que cualquier ser humano tiene el poder de decidir lo que quiere hacer con su vida. ¿Sí? Mientras sea respetuoso, respete sus convicciones y respete a los demás, los demás también los deben respetar. Y qué bueno que se atrevió a hacerlo, ¿no? Como muchos lo están haciendo ahora. ¡Qué padre! Yo digo, respeto a todo el mundo, si quieren ser así, verdes, azules, rojos, negros, como quieran ser, pueden serlo, no importa. No hay por qué señalar a nadie. Al contrario, debemos aceptar a los demás, tener tolerancia, ¿ok? Esa es la respuesta. José Ángeles tiene una duda. Don Octavio, ¿ubica algún personaje doblado por otro actor al que usted le hubiera gustado prestar su voz? Pues no. Mira, gracias a Dios, en estos 32 años que llevo como actor de doblaje, pues me han tocado ser los personajes y actores que me han gustado. Realmente siento que no tengo ahorita algún recelo, por decirlo así, de que, ay, ¿por qué no lo hice yo? Me hubiera quedado mejor a mí. No, para nada. Yo admiro el trabajo de todos mis compañeros, pues con ellos crecí. Fuimos, este, muchos han sido, fueron mis maestros, ahora muchos jóvenes que también respeto mucho, y pues no, no me quedé con ganas de ser ningún personaje. Ve, espero que vengan otros más, eso sí, pero no que haya hecho algún compañero, ¿ok? A ver, la pregunta número 4, desde Colombia. Saludos amigos de Colombia. Aquí estoy yo, su amigo Octavio Rojas. Dice, a Juan Antonio García le gustaría saber, señor Rojas, ¿cómo se sintió y cómo fue su experiencia al participar en algunos de los episodios de La Rosa de Guadalupe? El centro cibernático policíaco ya está arrastrado los videos de los asesinatos de sus amigas. Tenemos que saber de qué computadora o aparato electrónico salió, si es que no lo han destruido. Por lo que me platicó sobre el comportamiento de su hijo, podría pensar que tiene TDAH. ¿Qué es el TDAH, doctor? Es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Señora, creo que es momento de que usted hable con la verdad, o si no, no podremos encontrar a su hija. Ah, bueno, mira, pues esta fue una oportunidad que se me dio y la verdad muy a gusto. Hay quienes dicen que no es para actores, que es una tontería esa serie, que guau, guau, guau. Pero bueno, pueden decir Nisa, pero ocupa de los primeros lugares el rating. ¿Por qué? Porque llega a todas las personas, no se ocupan estereotipos de actores. Eso es lo que lo hace más creíble a veces y lo hace más real. Porque parecemos todo tipo de seres humanos. Yo no me siento un galán. La he hecho de doctor, de ministerio público, de policía, de malvado también ahí, de todo eso. Y se ve muy cerca, ¿no? Y son historias que suceden cada día en cada hogar. ¿Sí? Entonces, está bien. Que sí tiene su grado de fantasía el momento de la aparición de la rosa en blanco, todo eso. Sí, pero es parte para que sea llamativa la serie, ¿sí? Y que puede suceder milagros, suceden. Los milagros sí suceden. Aquí estoy yo. Que hace poco estuve en el hospital y la vi muy cerca. Y es un milagro que andé por aquí con ustedes. Así que, arriba, que venga, que sigan más de eso. La pregunta cinco. Y finalmente, Kishoshmitz pregunta. Espero haberlo dicho bien. Kishoshmitz pregunta. Octavio, ¿cómo sería una conversación de Smithers con All Might si estuvieran juntos en un bar? Bueno, pues mira, para empezar, no creo que All Might entre a un bar, si no es para destruir a un malvado. Y Smithers, solo una vez, cuando pensó que había matado al señor Burns, se tiró la perdición. Pero bueno, en el supuesto caso, tal vez le diría Smithers a All Might. ¿Por qué está tan ponchado, como dijera en la primera, no? ¿Y cómo le ha hecho para hacer esto, no? Y All Might le diría. ¿Sabes qué, mi querido señor Smithers? No tengas miedo. ¿Sabes por qué? Porque ya estoy aquí, tu amigo All Might. Y me despido para que se queden con la duda de qué pasó después. ¡Nos estamos viendo, sueñoso amigo Octavio Rojas! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!